abres los ojos lentamente, te sientes débil, pero recobras el conocimiento, todo está oscuro, te intentas levantar pero golpeas tu cabeza accidentalmente, pues estás dentro de un ataúd. Quieres conocer distintos casos de personas que despertaron varios metros bajo tierra, y el desenlace de cada una de estas historias. Quédate. ¿A cuántos de nosotros nos han preguntado cuál sería la peor forma de dejar este mundo? Y respondemos que lo sería despertar en un ataúd solo para morir lentamente de pánico o de inanición. Muchos. Y lo peor, es que esto sucede más veces de lo que lo imaginas, aún en nuestras épocas. Así es que las historias que conocerás en esta recopilación pueden dejarte pensando toda la noche sobre lo que esas personas sintieron en ese momento tan aterrador. Acomódate bien porque conocerás cinco casos de personas que tuvieron la fortuna o la desdicha de salir o no de su propio ataúd a continuación. En 1993, un joven sudafricano de 24 años llamado Shifu Williams viajaba con su novia en una carretera cuando tuvieron un terrible accidente de tránsito, cuyo destino acabó con la vida del hombre, pero dejó viva a la mujer. Tiempo después, el cuerpo de Shifu fue trasladado a la morgue de Johannesburgo y dejado en una caja metálica esperando por el día de su entierro. Dos días después, unos trabajadores escucharon extraños ruidos provenientes del compartimiento metálico del difunto. Shifu no había muerto. Lo que sucedió realmente es que el accidente apenas lo había dejado inconsciente y gracias a dicha condición, su cuerpo había requerido de menos oxígeno, lo que le permitió sobrevivir y afortunadamente ser escuchado y rescatado. Aún así, lo que le da una conclusión algo dramática a la situación, es que en el momento de ser devuelto a su casa, su pareja entró en pánico al pensar que era un zombie. Sí, así como lo escuchas, y no conforme con eso, lo echó de la casa al no concebir semejante sorpresa que estaba frente a sus ojos. Lo importante es que el tipo se salvó, y oportunidades como esa solo hay una. En cambio mujeres, amigo mío, hay millones. Está claro que en épocas pasadas, eran más frecuentes los casos de personas que eran enterradas vivas, pues la medicina moderna ha aprendido de sus errores para determinar el fallecimiento del individuo con mayor precisión. Sin embargo, los hombres y mujeres desafortunados de aquellos tiempos remotos, fueron por decirlo de algún modo, los sujetos de prueba. Este es el caso de Octavia Smith, quien vivía junto a su esposo James Hatcher, en el poblado de Pakeville, Kentucky. La pareja contrajo matrimonio y ambos tuvieron un hijo de nombre Jacob, que murió al poco tiempo de nacer en 1891 por una enfermedad. Este trágico suceso envolvió a la pobre Octavia en una profunda depresión que también se mezcló con una fuerte enfermedad, llevándola a estar varios días en coma. Finalmente, los médicos de la época declararían su muerte ese mismo año. James enterró a su esposa en el cementerio local, pero semanas después, numerosas personas empezaron a enfermarse del mismo modo que lo hizo la difunta mujer. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que aunque pasaban varios días en coma, terminaban despertando los días posteriores a la recaída. Pues se descubrió que se trataba de una epidemia que azotaba al pueblo por la picadura de un mosquito, conocido como la enfermedad del sueño. Y creo que ese nombre te da algún indicio de la conclusión de la historia. James ordenó con urgencia que se exhumara el cuerpo de su querida, pues temía de haberse apresurado en el entierro, pero lo que encontró al hacerlo fue espeluznante. Octavia había despertado de su sueño dentro del ataúd. Entonces, su desesperación la llevó a destruir el forro del cofre sin dañar la tapa del mismo. Solo múltiples arañazos en él, las uñas ensangretadas y destruidas, y su cara de horror dejaron como evidencia la pesadilla que la acompañó hasta su verdadera muerte. James levantó un monumento en el lugar para honrar a su esposa, que se mantiene en pie hasta nuestros días. Esta historia, si bien es semejante a la anterior, tiene tintes más oscuros. Charles Boger, era un granjero que vivía en Pensilvania junto a su esposa, quien sufría de constantes y violentos ataques de histeria, que incluían síntomas como parálisis temporales. El problema es que era la época de 1893, donde fácilmente se podía confundir un diagnóstico médico y dar por muerta a una persona, sin asegurarse de que efectivamente era así. Fue entonces, como la suerte no acompañó a la mujer, quien en uno de sus profundos cuadros de histeria, quedó paralizada, dando esa sensación de que su vida había terminado, sin tener ni la más mínima idea de lo increíblemente equivocados que estaban. Días después del funeral, el desconsolado hombre hablaba con su amigo y esta conversación lo llevó a conocer un dato que empezó a darle vueltas por la cabeza. Según su colega, antes de casarse, su mujer había sufrido del mismo trastorno que la difunta, pero Boger desconocía de esto completamente, hasta ese momento. ¿Y si la enterré viva? ¿Y si lo único que tenía era lo que me contó mi amigo? Eran las palabras que lo atormentaban, hasta que sus amigos para calmar su paranoia desenterraron el cuerpo y abrieron su ataúd. El panorama fue digno de una película de terror. La mujer, quien había sido sepultada boca arriba, estaba boca abajo. Su vestido estaba roto y con tirones. El espejo del ataúd estaba roto. Prácticamente se había quedado sin dedos por los intentos vanos de escapar, y mostraba en su carne cuantiosos desgarros llenos de sangre. Te pido que te pongas en su lugar y pienses por un segundo lo que pudo haber pasado allí adentro. Después del incidente, no se supo nada más de Charles Boger. Este mundo es infinito en posibilidades, lo que quiere decir que hasta los más increíbles azares de la vida, nos pueden sorprender en cualquier momento, y de seguro este caso te sorprenderá. Angelo Hayes era un joven francés de 19 años que transitaba con su motocicleta por la ciudad cuando se vio envuelto en un accidente de tránsito que lo arrojó con fuerza hacia un muro de ladrillos. Al momento de acudir a la zona, no se le encontró pulso, lo que sentenció la confirmación de su muerte en 1937. Su rostro había quedado tan desfigurado por el impacto que los familiares del joven no pudieron ni revisar el cadáver al no contar con la autorización del cuerpo forense. Era evidente, el muchacho ya pertenecía al otro mundo. Entonces el padre de Angelo cobró el seguro financiero que lo hizo acreedor de unos 200.000 francos de la época, una cifra para nada modesta. Pero algo andaba mal. El hombre reclamó el dinero en muy poco tiempo posterior al accidente, ni siquiera se podía decir que había iniciado el luto. Esto hizo que la empresa de seguros realizara una investigación al cuerpo de Hayes. Así que exhumaron su cuerpo tan solo dos días después del entierro, pero encontraron que el sujeto aún se encontraba tibio y con vida. Angelo se encontraba en estado de coma y como ya te lo había mencionado, su cuerpo requirió de poco oxígeno para sobrevivir. Días después despertó y tiempo más tarde de cirugías y el debido tratamiento médico logró rehabilitarse completamente. Angelo Hayes pasó a la historia, ya que luego de aquel increíble suceso se convirtió en toda una celebridad que hacía que muchas personas alrededor del mundo viajaran a verlo. Incluso en 1970, hizo una gira llevando consigo una especie de ataúd especial que él mismo diseñó que contaba con tapicería gruesa, un armario para alimentos, un inodoro químico, una biblioteca y un transmisor de radio. Este caso es uno de los más increíbles de este tipo en toda la historia. En el 2013, una mujer acudió al cementerio Ferras de Vasconcelos en Sao Paulo, Brasil, con el propósito de visitar a un difunto familiar, cuando se llevó el susto de su vida, pues justo al lado de la tumba de su ser querido, una mano se asomó de la tierra, cual película de muertos vivientes. La mujer sumamente asustada salió corriendo despavorida, y una vez estando lo suficientemente alejada y habiendo tratado de asimilar la situación, llamó a las autoridades para contarles lo que acababa de ver. Al principio, la policía pensó que se trataba de una broma que les haría perder el tiempo. No obstante, enviaron un equipo de rescate que efectivamente encontró al hombre que había sido enterrado vivo. De inmediato, procedieron a desenterrar al sujeto que estaba inconsciente y a punto de morir asfixiado por la cantidad de tierra que tragó, y lo llevaron al centro asistencial más cercano. Según investigaciones policiales, presuntamente aquel hombre fue golpeado brutalmente y arrojado a una fosa del cementerio, ya que sus agresores creían haberlo asesinado. Sin embargo, ya conoces la historia. El sujeto despertó y milagrosamente reunió las fuerzas para escapar de su tumba, donde insólitamente tuvo éxito. Yo estaba aterrorizada al ver a un hombre que pensé que estaba muerto, tratando de salir de su tumba. Eso dijo la mujer que pidió permanecer en el anonimato, pero hay que reconocer que de no haber sido por su oportuna visita, esta historia no tendría semejante final. Es así como terminamos esta recopilación, pero si tú despertaras en tu propia tumba, ¿qué harías? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.